lectura de la profecía de Ezequiel en aquellos días el espíritu entró en mí me puso en pie y oía que me decía hijo de Adán yo te envío a los israelitas a un pueblo rebelde que se ha revelado contra mí sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día también los hijos son testarudos y obstinados a ellos te envío para que les digas esto dice el señor ellos te hagan caso o no te hagan caso pues son un pueblo rebelde sabrán que hubo un profeta en medio de ellos palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo nuestros ojos están en el señor esperando su misericordia a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores nuestros ojos están en el señor esperando su misericordia como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia nuestros ojos están en el señor esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos nuestros ojos están en el señor esperando su misericordia lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios para que no tenga soberbia me han metido una espina en la carne un ángel de satanás que me apalea para que no sea soberbio tres veces he pedido al señor verme libre de él y me ha respondido te basta mi gracia la fuerza se realiza en la debilidad por eso muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de cristo por eso vivo contento en medio de mis debilidades de los insultos las privaciones las persecuciones y las dificultades sufridas por cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte palabra de dios día domingo día del señor con gran alegría para vivir esta experiencia maravillosa que nos une en el regalo de la eucaristía para poder comprender esas palabras del señor jesús porque el señor será controversia para algunos que no entienden el proceder de dios que dios envía a su hijo no para condenar al mundo sino para salvar para que entiendan ese llamado especial que hace a cada uno de nosotros de amor de humildad de servicio de entrega para que veamos esos grandes milagros prodigios bendiciones el actuar de dios en nuestras vidas escuchemos con gran alegría ese santo evangelio el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le sigue cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga la multitud al oírle maravillada y se decía de dónde viene es que saldría es esta que le ha sido y esos milagros hechos por sus manos no es este el carpintero el hijo de maría y hermano de santiago josep judas y simón y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él jesús le dijo un profeta solo en su patria entre sus parientes y en su casa carece de prestigio y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos y se maravilló de su falta de fe y recorría a los pueblos del entorno enseñando palabra del señor gloria a ti señor vamos a pedir la luz del espíritu santo para poder comprender esta palabra porque es la sencillez del hijo de dios que ha venido a ser la voluntad del padre para que podamos comprender a través de sus acciones de esas palabras que cautivan el corazón que nos llenan de alegría que nos enseña el amor el perdón la misericordia para que así podamos ver grandes bendiciones de dios para la humanidad acompañados del amor maternal de la santísima hija maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos y hermanas veremos algo muy hermoso y es como el señor jesús llegará a nazaret a su patria donde se crió y llegará con sus discípulos el día sábado se puso a enseñar en la sinagoga es el lugar donde los judíos meditan el antiguo testamento y veremos como se admiraban de las palabras del señor es que quedaban totalmente maravillados y comienzan a decir ¿de dónde viene esto? ¿qué sabría es esta que ha sido dada? pues es el hijo de dios el que ha tenido esa relación de amor con el padre ese diálogo muy hermoso la palabra ya existía estaba junto a dios y estaba con dios como lo dice el pueblo de san juan capítulo 1 verso 1 pero la palabra se hizo carne la promesa que han anunciado los profetas se ha hecho palpable para llegar no solamente al pueblo de Israel sino a tu corazón a mi corazón a toda la humanidad para que podamos comprender este camino maravilloso de fe que nos da esa autenticidad de hijo de dios y que vivimos a través de los sacramentos también el asombro de esa sabiduría de esos milagros que le acompañan al señor Jesús pero algunos comienzan a cuestionar diciendo ¿no es el carpintero el hijo de María el hermano de Santiago o José Judas y Simón y comienzan a hacer esas conjeturas es que tenemos que darnos cuenta que la promesa se ha cumplido el señor Jesús nació en Belén como anunció a los profetas el lugar más pequeño de Judá desde ahí comienza esa sencillez que pone el padre a su hijo como sabemos toda esa revuelta que hay porque Herodes quiere matar al niño entonces San José tiene que huir a Egipto después volverá pero no se confía y se va para Nazaret entonces quedan totalmente asombrados porque les es difícil entender que el hijo de Dios está en medio de ellos algo maravilloso sería que hubiéramos nacido en esa época sería algo maravilloso pero bueno nosotros vivimos esta fe a través del regalo de la santa Eucaristía el pan de vida pero por esta situación que hace el señor Jesús pues hará esta afirmación un profeta solo en su pate entre sus parientes y en su casa carece de prestigio porque no le cree sabemos que si Jesús es el hijo de Dios claro que es pues necesita una referencia como San José para que cumpliera esas promesas ya desde el rey David que de su linaje iban a ser un gran rey y por eso vemos la figura de San José porque si la Virgen María se encontraba solamente en cinta y no tenía esta referencia pues iba a ser apedreada entonces vemos como el mismo Dios actúa dentro de la humanidad y como se van manifestando esas obras grandes y maravillosas sabemos que San José iba a repudiar en secreto a la Virgen María como nos habla en el Evangelio de San Mateo capítulo 1 pero de ahí es donde él comprende el llamado que Dios le hará a través del ángel que debe cuidar a la familia de Nazaret es el salvador del mundo pero será bendición para otros pero contradicción para aquellos que no comprenden el plan divino de Dios y que viven sus propias ideas sus propios caprichos buscando protagonismos etcétera por eso es importante que este Evangelio nos enseña la humildad la entrega del Hijo de Dios que no ha venido por los sanos sino por los que están enfermos los pecadores veremos a través de la primera lectura del profeta Ezequiel algo muy hermoso y es a través de este envío Hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy y así cuando no se comprende el plan divino de Dios pues el mismo ser humano se entorpece se complica y entonces es ahí donde vienen todas esas situaciones de cadenas ataduras maldiciones muchos dicen creer en Dios pero hacemos la voluntad de Dios es para que respondamos a nosotros mismos estamos siendo obedientes a lo que Dios manda porque muchos pueden decir crean en Dios pero no viven su fe y por eso sabemos que Dios nos ama sí pero respeta la libertad del ser humano que lastimosamente se vuelve libertinaje en desorden y sabemos que el pecado hay consecuencias no porque Dios castigue sino es el mismo ser humano que se enfrasca en la oscuridad en el engaño de Satanás que lo lleva a la perdición porque sabemos que el diablo no le importa a los hijos de Dios lo importante es que nadie crea comprenda ese plan divino que Dios tiene para nuestras vidas por eso nosotros oramos para que llegue la conversión para que sepamos llevar esta palabra y así el Señor quita todo corazón duro toda sordera espiritual y comprendamos este regalo de gracia el amor que Dios tiene que ha venido a salvarnos y a mostrarnos grandes misterios de su amor que vivimos a través de la cruz de la Santa Eucaristía de la oración de la misma palabra que son las promesas de Dios por eso que bonito es el salmo cuando tenemos a Dios podemos tener esa capacidad de asombro y entonces le dirá nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia para que sea el Señor que actúe en nuestros hermanos por eso el gran ejercicio que nosotros tenemos también como iglesia como ministros para orientar al pueblo de Dios a través del diálogo de escuchar y también lo hermoso que son los sacramentos que son regalos de gracia ayuda para el alma y nos dan nos imprimen ese carácter tan bellísimo de Dios por eso a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores misericordia Señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada de estar calmo de los satisfechos de desprecio de los orgullosos pero sabemos que nuestra esperanza está en Dios y que aquellos que se burlan alabado sea el Señor porque como decía la misma bienaventuranzas dichosos alegremos por los que nos calumnian por los que nos juzgan es la obra de Dios que actúa y que siempre actuará y se da respuesta a aquellos que no creen por eso la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo los corintios nos habla de ese aguijón de cómo nosotros no podemos caer en el orgullo o en la prepotencia o en decir o en las mismas alabanzas si o no no la obra es de Dios y por eso nos dice en la segunda carta del apóstol San Pablo los corintios para que no me engría se me ha dado una espina en la carne un emisario de satanás que me aofetea para que no me engría por ello tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido te basta mi gracia la fuerza se realiza en la debilidad porque vamos también en ese camino de perfección vamos poco a poco caminando esforzándonos si hay situaciones que nos ponen a tambalear pero entregamos todas esas fragilidades al Señor para que nos sostenga y para que nosotros sepamos llevar como embajadores este camino de gracia este regalo del amor de Dios porque en Él encontramos la vida las bendiciones la misericordia y eso nos enseña también que debemos tener misericordia con nuestros hermanos de estar con ellos de ayudarlos espiritualmente y decir ánimo a pesar de que haya momentos de caída no estamos solos estamos para ayudarnos unos a otros y es como San Pablo dirá así que muy a gusto mi glorio y mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo la fuerza del Señor que si no fuera por Él donde estaríamos por eso ánimo entreguemos nuestra vida a Dios entreguemos nuestras fragilidades nuestras miserias y veremos grandes milagros prodigios bendiciones de Dios para nuestra vida y también el adiós de nuestros hermanos regalos para la humanidad ahora les invito para que nos unamos a través de la oración para que el Señor sea nuestra fuerza en los momentos de preo y cuando vengan momentos de tentación intensifiquemos nuestra oración busquemos al Señor para vencer esos dardos de Satanás y podamos ver que ante los momentos de dificultad de tempestad el Señor está con nosotros ánimo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Padre del Cielo te damos gracias por tantas bendiciones tantos regalos has enviado a tu Hijo Jesús nuestro Salvador en la sencillez y en la humildad que siendo Dios no hizo alarde de lo que Él era sino la sencillez para tener esta hermosa bendición de poder estar en esa familia de Nazaret de ser controversia para muchos sí de los que no entendían las profecías de los profetas pero sabemos que Dios se hace sencillo como nosotros para enseñarnos ese camino tan hermoso a través de sus palabras que no viene a señalar o a juzgar sino que nos viene a salvar a quitar toda esa ceguera esa sordera espiritual comprendamos el llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros para que vive nuestra experiencia de fe podamos ser instrumentos de su amor ánimo sé que hay momentos difíciles momentos de tentación momentos de desfallecer pero nuestra vida está en Dios en Él encontramos la paz la alegría el gozo la sabiduría para que así en Él podamos aportar ese granito de arena ser embajadores de Cristo de Aquel que nos salvó y que nos permite a través de esos bellos testimonios poder enriquecer nuestras vidas de aquellos que han llevado este camino de fe que han clamado al Señor y que han buscado su voluntad para ver grandes bendiciones de Dios que se manifiestan sí a la humanidad que nos significa en la fe para ver grandes regalos de su amor que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les llena sobre ustedes y les acompaño siempre amén ahora les invito a escribir esta hermosa frase que es tomada del Evangelio de San Lucas capítulo 23 verso 24 el Señor que desde la cruz pide al Padre perdónas porque nos amen lo que hacen es el clamor que a pesar de la injusticia que comenten con el Hijo de Dios Él por ese amor entrega su vida para salvarnos para darnos esos signos de esperanza peregrinos en esta tierra pero llamados a la eternidad feliz domingo día del Señor no se te olvide seguirme en las redes sociales Padres y Franco compartiendo los regalos del cielo